Décimo segunda victoria del Sevilla por la mínima ante el Eibar. El único gol del partido este, el de Fernando Llorente a la media vuelta. Ponía por delante a los suyos. Es el cuarto gol de Llorente en la competición doméstica. Crondelli tocó Carrizo y Kevin se giró para definir Fernando Llorente. Ya en la segunda mitad, el remate con la cabeza de Borja Bastón. Una gran intervención de Sergio Rico y también de Mariano para evitar el remate de Adrián. Buscaba el gol del empate el equipo arbero, pero nunca llegó. Aquí Carrizo remataba perfectamente el balón con la cabeza. Se estiró bien hacia riesgo. Centro de Vanega, que volvía al once titular del Sevilla. Y en esta acción el equipo de Emery pudo cerrar el partido. Kevin Ameiro, Vanega, el disparo, pero el pie izquierdo de riesgo. Intervino para salvar el 2-0. Y Ameiro estaba esperando la devolución del balón. Y en esta acción Lillo iba a ser expulsado. Era la segunda amarilla del jugador Alicantino. Y ahí el árbitro le mostró la cartulina roja. Ahí tenéis la repetición con la plancha de Lillo. Y en esta última oportunidad tuvo su opción Saúl Berjón. Pero Sergio Rico está en un momento de forma extraordinario. Finalmente la victoria del Sevilla. Un gol a cero. Un gol a cero. Un gol.